Quiero que todos hagamos palmas, la otra dimensión Vamos a bailar con el mundo No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvan más aquí Nunca más A mi corazón Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Aportar esta cuota de energía y desenfado para romper el viernes Y nos queda para una más, me parece, más Una más y no podemos más Otro clásico, otro clásico, este por ahí Ahí va, ahí va Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé y te entregué mi corazón Aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Y se marchó A cantar en vivo Y él a bailar ahí en vivo No, viste que hacer la prueba de baile Para ver si Bueno, con un tema de ellos Bueno, es verdad Muchas gracias por venir Chico, la verdad Un gustazo Gracias Cristian Mucho éxito con tu carrera musical Otro día venís a cantar Sí, el 12 de octubre Ahora el miércoles te viene Lo presentamos en la trastienda Bien ¿Qué género es? Pobl latino Pobl latino Pobl latino, sí, sí Bueno, bien Bueno, mucho Lo mejor de los éxitos con todo eso Muchas gracias Arien Vamos a estar mañana en Salta El día domingo El día domingo El domingo en Salta En un boliche muy grande de allá Muy importante Que se llama La Roca Buenísimo Gracias por venir Y feliz cumpleaños Me voy a dormir Me voy a dormir Seguramente que va a tener una compañía En su agenda No, no, me voy a descansar Me voy a descansar Porque mañana temprano Aparte arranco temprano Acá en Buenos Aires Termino y me voy Buenísimo Bueno, muchas Un saludo No perdimos demasiado Toda la semana de cumpleaños Exactamente Semana de festejos Muchas gracias Vero Muchas gracias Manu Gracias Buen fin de semana para todos Manu se queda aquí en el programa Sí, nosotros volvemos el martes Ah, sí, cierto Sí, el martes Buen feriado para todos Bueno, como dirían los locos Adams Buen fin de semana Largo Chau Hasta mañana Hasta luego Hasta luego Hasta luego